Cumbia Yo cantaré, yo cantaré Tengo la abuela que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás Una cosa que me va a enloquecer Una cosa que me va a enloquecer Mi perrito malvado Mi perrito malvado Las flores así Mi perrito malvado El ritmo que te gusta El ritmo que te gusta A ver cómo lo goza El ritmo que te gusta A ver cómo lo goza A ver cómo lo goza Cumbia Cumbia Wata Cumbia 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 Cumbia